Hoy 22 minutos, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima charla. Sí, porque el Centro de Investigaciones Económicas, INVE, presentó un proyecto para modificar el sistema de transporte colectivo en Montevideo y en el área metropolitana. La iniciativa propone incorporar vehículos más grandes que los que se utilizan hoy y hacer pasajes a desnivel por 18 de julio. Además, se planean crear dos líneas, una que conectaría a Zona América con la Ciudad Vieja y otra que uniría, largamente esperada, Ciudad Vieja, la Plaza Independencia con El Pinar. Ambas líneas confluirían en un pasaje subterráneo a la altura de la terminal de Tres Cruces. Para hablar de este proyecto recibimos a Gonzalo Márquez, economista, especialista en movilidad y transporte, integrante de CIMBE. Bienvenido. Buen día. Bienvenido. Largamente esperado porque vos sos parte interesada en la zona de Ciudad de la Raza. Pero no solo yo, ¿no? No, 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 pero recuerdo de alguna otra visita. Mucha gente. No, y porque es algo que está sobre la mesa desde los años, no sé, 80, 90. Es algo eterno ya a esta altura. Bueno. O sea, yo hice uno de mis primeros trabajos, una nota sobre el sistema de transporte colectivo, hemos tenido una revista a punto y aparte, años 80, y estaba planteado este tema. Todavía está recién. Posible metro, en fin, todas esas cosas. Sí, el arco de opciones que han habido, pero que han sido más ideas. Pasan las décadas y si el deseo, el deseo. Pero que han sido más ideas, digamos, con una elaboración más bien escasa. Yo creo que el valor que podemos agregar en esta oportunidad es el poner sobre la mesa una propuesta que es integral. Exacto. Porque tiene en cuenta y contiene una cantidad de transformaciones. Seguramente la mayor parte del tiempo vamos a estar hablando de las propuestas específicas de las líneas, porque es lo que al final del día la gente quiere saber. Pero en la base hay un conjunto de transformaciones institucionales y en la regla de juego que son las que posibilitan que esas propuestas concretas puedan desarrollarse. ¿Cómo fue el trabajo de crear justamente ese plan integral que hicieron? Bueno, nosotros estuvimos, este es un proyecto institucional de CIMBE que comenzó el año pasado, tiene dos años. El primer año nos dedicamos a la generación de un diagnóstico, diagnóstico muy completo que fue presentado en una actividad pública hacia finales del año pasado. Estuve aquí en ocasión de la presentación de ese diagnóstico que contó con la participación de todos los actores relevantes del sistema, todas las empresas de transporte, las organizaciones de usuarios, las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, todas las entidades públicas, los gobiernos departamentales del área metropolitana, el Ministerio de Transporte, los organismos multilaterales también, donde nosotros presentamos allí nuestro diagnóstico que para simplemente sintetizar lo que mostraba es lo que es el proceso de declive, de agotamiento del sistema de transporte en su configuración actual para constituirse en una columna vertebral de la movilidad en el área metropolitana. Este es el otro punto, el abordaje es metropolitano desde el comienzo porque entendemos que es el único abordaje válido. Y a partir de ese diagnóstico que nosotros planteamos, en la última parte ya presentábamos lo que deberían de ser los lineamientos estratégicos para la transformación, los lineamientos de la transformación, no en qué consistía la transformación, eso fue lo que estuvimos trabajando durante este año, esa es la propuesta concreta que tú resumías y que seguramente ahora ampliaremos, que es una etapa inicial de la transformación, nosotros no estamos planteando que la transformación es eso, lo que estamos planteando es, acá hay un paquete que comienza la transformación y que luego debería de ser seguido por otras intervenciones en los años siguientes. Nosotros estimamos que es un proceso de 15 años, la transformación completa de la red. Bajo estos lineamientos que estamos proponiendo. El puntapié inicial serían estas dos líneas nuevas. Sí, claro. La razón de esto es, el mayor corredor de transporte público del área metropolitana es 8 de octubre, Camino Maldonado. Nosotros entendemos que cualquier propuesta de transformación, la que sea esta u otra, es insoslayable la consideración de este corredor que es el mayor. Luego, en este caso, está la confluencia del tercer corredor de transporte público cuando uno lo considera a escala metropolitana, que es el de Avenida Italia de Giannatasio. El segundo, en relevancia, es el de Agraciada. El tercero es el de Avenida Italia. El primero es el de 8 de octubre. Y con la condición de, la característica de que ambos confluyen en el tronco común, que es 18 de julio. Entonces, la ocasión de esa intervención, que es integral en esa Y de ese tronco común, conformado por 18 de julio y sus dos brazos, entendemos que forma parte de una intervención conjunta, que debería ser la primera y luego debería ser seguido por otras. Algo ya lo dijo Leo en el arranque. Básicamente, lo que se plantean son estas dos líneas que serían de alta frecuencia, o sea, tanto por 8 de octubre, Camino Maldonado, como por Avenida Italia, en la cual habría ómnibus de una capacidad mayor a la actual, de unas 220 personas, que abran y tengan una mayor velocidad de acceso para las personas que cuando quieran abordarlo, que pasarían, dependiendo de ahí cuál es el corredor, pero entre dos y cuatro minutos, o sea, cada ese tiempo tendrías esa línea. Abrir una obra en tres cruces para que puedan, se junten de manera subterránea y confluyan hacia 18 de julio. Y conecten con el arriba, ese es el otro punto relevante. Explica ese punto porque es algo interesante. Sí, amplio simplemente. Primero, el objetivo es poder actuar sobre el principal atributo que el sistema de transporte debe de ofrecer y el que es demandado como número uno por las personas para utilizar transporte público, que son tiempo de viaje, eso tiene que ver con el tiempo de viaje una vez que uno está sobre la unidad y con el tiempo de espera que está dado por la frecuencia. Eso es el conjunto, el paquete, digamos, del tiempo de viaje. De hecho, el tiempo de espera es el tiempo más penalizado por las personas porque es un tiempo de incertidumbre. Uno no sabe exactamente bien qué está haciendo ahí durante cuánto tiempo. Entonces, todas las acciones que nosotros planteamos tienen como foco, como norte, mejorar los tiempos de viaje. Y nosotros tenemos estimados que de punta a punta en estas dos líneas estaríamos obteniendo ahorros de tiempo de viaje entre 25 y 30 minutos, de punta a punta, desde Zona América hasta Plaza Independencia, del Pinar hasta Plaza Independencia. ¿Por qué? ¿Cuánto demorarían los trayectos esos? Hoy están demorando 68 minutos en promedio, este es un punto que es relevante, 68 minutos en promedio a Zona América, pero con una varianza muy grande. Lo mismo, 81 minutos al Pinar, pero con una varianza muy grande. Esto es, de acuerdo a las consideraciones del tráfico, a lo que ocurrió, ese 81 puede ser un 92 o puede ser también un 76. O sea, 81 es el promedio. Sobre esos dos tiempos, de 81 y de 68, es que se disminuiría entre 25 y 30 minutos. Estamos hablando de la disminución de un 35% en el tiempo de viaje. Es una disminución muy significativa que ocurre en los tiempos de viaje. Entonces, todas las propuestas tienen que ver con eso, cómo lograrlo. Eso está dado, por un lado, por la circulación en exclusividad, que tiene diferentes formas de lograr eso en Avenida Italia y en 8 de octubre. En Avenida Italia, su ancho disponible no tiene nada que ver con el que es en 8 de octubre. Entonces, en el caso de Avenida Italia, se toma parte, se come parte del cantero sobre la izquierda. Pero no todo, la cinta verde del cantero, la ciclovía y también el verde del cantero, se preserva, no se elimina en forma completa. A nosotros nos pareció relevante, porque tiene un uso hoy todo lo que es esa suerte de parque lineal. Entonces, se toma una parte para generar un cuarto carril exclusivo para este transporte público, esta línea de alta frecuencia que por allí circularía, en forma exclusiva. Y sobre la izquierda, además, que es más sencillo lograr exclusividad en la circulación sobre la izquierda que sobre la derecha, porque sobre la derecha ocurren cosas. Está la vereda, está la vida. Se dobla la derecha. Se dobla, todo se gira la derecha. Todo ese tipo de cosas. Eso es lo que los genios de la Intendencia no pensaron. A ver, los carriles a la derecha están en todas partes del mundo. Sí, hay en muchas partes del mundo. Porque no siempre, por supuesto, porque no siempre se pueden lograr carriles a la izquierda. En realidad, a veces están hasta delimitados por un pedacito de vereda. En algunos casos, sí. Pero claro, está el tema de que requiere permeabilidad, porque ocurren cosas a la derecha. Porque si no, vos generas como una barrera en donde la gente no puede girar a la derecha, no puede ingresar a... Entonces, la derecha tiene esos problemas. O sea, en la circulación a la derecha ocurren cosas porque es donde está la vida del otro lado. La circulación a la izquierda genera mayores condiciones. Pero esa no es la única medida. Luego, precisamos disminuir fuertemente los tiempos de ascenso a las unidades. Esto es clave. Para que tengan una referencia. Hoy las personas ascienden de a uno por la puerta delantera. Tienen una interacción con el conductor cobrador. Algunas van a pagar con mil pesos, otras con la tarjeta. Le dicen el tipo de boleto que quieren. Bueno, eso genera tiempos de ascenso que son de 3 segundos por pasajero. Entonces, una parada que para y hay 10 personas para subir, va a demorar 30 segundos ese vehículo y va a estar parado. En un recorrido que tiene 50, 60, 70 paradas. Entonces, cuando uno multiplica todo eso, son muchos minutos que el vehículo está detenido. Porque mejorar los tiempos de viaje, la contracara, es aumentar la velocidad. No es que los vehículos vayan como locos a 100 kilómetros por hora por las vías, porque no se trata de eso. Una de las claves es disminuir los tiempos muertos, los tiempos de detención. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos en ese caso? Que junto con los corredores exclusivos de circulación, se generan unas estructuras en donde las personas validan su boleto antes de ingresar, su viaje, pasan su tarjeta, se abre una puerta, las personas están adentro de esa estructura, están esperando. ¿Esperando qué? Esperando su única línea. Porque lo único que ocurre por ahí es una línea a 4 minutos sobre Avenida Italia, a 2 minutos sobre 8 de octubre. Una vez que ese vehículo viene, un vehículo de mayor porte, de 25 metros, con 4 puertas amplias de 1 metro 20, 1 metro 40, que sirven para que una persona salga y otra entre en simultáneo, entonces allí eso en poquitos segundos se hace la subida y la bajada. Así es que pasamos de 3 segundos por pasajero a 0,3. No te entendí, ¿el usuario o el pasajero sacaría el boleto antes de subir? Exacto, es una experiencia de abordaje como la que tenés en un metro. En un metro tú validaste en un molinete, se abrió y estás adentro esperando la línea y una vez que eso ocurre, claro, el metro es mucho más grande, pero digo simplemente para que se entienda la lógica. Una vez que el vehículo viene, las propias puertas de la infraestructura se abren, están asociadas al vehículo, se abre todo, las 4, y eso hace que pasemos de 3 segundos por pasajero a 0,3 segundos por pasajero. Esta es la segunda medida, circulación exclusiva, abordaje en simultáneo y pago antes de ingresar a la unidad. La tercera, lo que Nicolás contaba, en algunos de los cruces más relevantes se generan pasajes a desnivel para el transporte público. Esto es así... ¿Esclusivamente para el transporte? Exclusivamente, entonces imaginate en este caso, estábamos ejemplificando con Avenida Italia, en Avenida Italia y Bolivia, en Avenida Italia y Propios, en Avenida Italia y Luis Alberto Herrera, que son los 3 cruces más complejos que tiene en su recorrido. El transporte público solamente se hunde y, por ejemplo, le pasa por abajo a Bolivia. Pero ahí es donde viene también una de las innovaciones. No se trata, nosotros conocemos ya los pasajes a desnivel para el transporte en general, el que está en Avenida Italia, el túnel de 8 de octubre, por ejemplo. Pero eso, la nueva generación de pasajes a desnivel que estamos proponiendo, primero, son exclusivos para el transporte público, pero además no son solamente un pasaje a desnivel. Porque ejemplifico con el túnel de 8 de octubre. El túnel de 8 de octubre pasa por abajo 8 de octubre a Boulevard Artigas y funciona en que sortea un obstáculo importante como es Boulevard Artigas. Ahora, a su vez, al pasar por debajo, se para con el arriba. Por ejemplo, allí arriba está ni más ni menos que la terminal de 3 cruces, que es un atractor muy relevante para las personas. Entonces, si tú en una línea de 8 de octubre querés ir a 3 cruces, tenés que bajarte 600 metros antes o 600 metros después. ¿Por qué? Porque el túnel está bien, qué bueno que me conecta, pero a su vez me separa. Entonces, porque está pensado con lógica de circulación, con lógica automotriz, en donde lo importante es pasar. Acá la lógica es distinta, es una lógica de transporte público. Entonces, pasás por abajo, pero lo que ocurre arriba es relevante. Lo que ocurre arriba, en las arterias, por ejemplo, transversales, hay transporte público relevante. Y yo quiero generar conexiones, por ejemplo, porque una persona llegue por la línea de Avenida Italia y en Luis Alberto Herrera se tome una línea y conecte con ella. Entonces, para eso, se genera una parada subterránea que conecta hacia la arriba por ascensor con escalera mecánica. Y luego, en 3 cruces es la misma lógica, en donde las dos líneas confluyen, las dos líneas entran soterradamente a 18 de julio. Hoy eso ocurre con la de 8 de octubre, como decíamos. Avenida Italia hoy no tiene un ingreso a desnivel. Eso se sumaría. Abajo de la plaza de la bandera se genera una intervención muy importante que permite la conexión con el arriba y que las dos líneas ingresen en conjunto a 18 de julio. Y luego 18 de julio es la intervención más importante que ahora hablaremos. ¿Para Avenida Italia seguiría habiendo circulación de otros ómnibus? Bueno, ahí están todos... A ver, planteámoslo así. La lógica que voy a decir es la misma para Avenida Italia como para 8 de octubre. Las líneas que hacen trayectos importantes sobre Avenida Italia o sobre 8 de octubre se troncalizan, quedémonos con esta idea. O sea, forman parte, pasan, se incluyen dentro de lo que sería esta nueva línea, la de 8 de octubre y la de Avenida Italia. Pero luego hay líneas que hacen tramos cortos, hacen 10 cuadras, 15 cuadras, 12 cuadras, porque son líneas transversales, son líneas que vienen de acá, hacen el tronco común y luego van para allá. Esas líneas requieren de circulación contenida, corta, no en todo el largo. Por ejemplo, en 8 de octubre la 546, la 300, la 174, hacen tramos cortos, son líneas que hacen desde acá, luego hacen el tramo común y luego van para allá. Bueno, esas no se troncalizan. Todo el resto están adentro. En particular, todas las líneas que hoy, las N líneas, las más de 30 líneas que hoy unen Ciudad de la Costa con el área central de Montevideo, se unifican en esta única línea. O sea que el carril exclusivo a la derecha para Omnios, ese desaparece. Estaría, a ver, habría que, eso hay que, quizás en una extensión sí, porque sigue existiendo algún transporte público. Y de vuelta, esto es una política para fortalecer todo el transporte público, no solamente el eje. El eje es muy importante, pero son iguales de importantes las personas que van en el 151, por ejemplo, y que toman en un tramo de Avenida Italia. Pregunto por el que anda en auto, porque si tiene el carril exclusivo a la derecha, va a tener esto a la izquierda. Pero va a ser distinto porque es un carril exclusivo muchísimo menos utilizado y además no se toca en absoluto la cantidad de vías de circulación que hoy ya están disponibles. Es más, nosotros también, y está presupuestado dentro del presupuesto que planteamos, la ampliación y la unificación a tres carriles por sentido desde Portones hacia Barradas, que hoy es donde se produce el achicamiento. Así también está planteado no solamente la generación del carril exclusivo a la izquierda para el transporte público, sino también la ampliación y la suma de un tercer carril en todo ese tramo. Ya nos va quedando poco tiempo, lo que va a ocurrir en 18 de julio es que se van a juntar las dos líneas y a partir de Fernández Crespo la idea es que vayan por debajo de 18 de julio hasta Plaza Independencia. Esa es la intervención más relevante que todo el proyecto plantea y las razones son que allí tenemos los peores tiempos de viaje de todo el sistema. Tenemos 22 a 23 minutos para recorrer 18 de julio por parte de las líneas urbanas en la hora pico de la tarde, que es la más lenta, pero, y esto fue un hallazgo para nosotros, no lo teníamos identificado, los mismos tiempos de viaje ocurren por la calle Paisandú, que es el eje de salida de las líneas suburbanas hacia el área de Pando o hacia el área de Ciudad de la Costa. Allí, o sea, también, tanto por 18 de julio como por Paisandú, para llegar a Boulevard Artigas se demoran entre 22 y 23 minutos, son las peores velocidades de circulación de todo el sistema. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Por efecto de esta intervención, esos dos kilómetros y poco entre Fernández Crespo y Plaza Independencia, se pasarían a tener las mejores velocidades de todo el sistema. ¿Por qué? Porque la circulación es exclusiva, no hay cruces, no hay semáforo, no hay nada, y eso lleva a que esos tiempos de viaje puedan ir a 7 u 8 minutos. Eso hace que ya en ese tronco común, que lo relevante es que beneficia a los pasajeros de las dos líneas, porque en el tronco común están las dos líneas, beneficia también a los que hacen el viaje largo, como Leonardo, pero también a los que hacen el viaje corto, a los que van a ir hasta el Hospital de Clínicas, hasta los que van a ir a Portones, hasta los que van a ir a La Católica, hasta los que van a ir al CASMU por 8 de octubre, o el intercambiador Beloni. Entonces es la intervención, es la intervención más costosa, pero también es la que genera mayores beneficios. Un último punto para terminar con los tiempos de viaje, que son de vuelta al leitmotiv de toda la intervención. Nosotros tenemos estimado que el ahorro en tiempos de viaje para las personas ascendería a 18 millones de horas por año. Ese sería el tiempo que se liberaría, que es tiempo de vida de las personas, tiempo en el cual pueden optar por trabajar, o por quedarse en su casa, por dedicarse a socializar, o lo que fuera. Y ese es el principal beneficio que el proyecto... Este tipo de proyectos, sus beneficios se miden en ahorros de tiempo de viaje. ¿Qué tiene que pasar para que este proyecto se haga realidad? Tiene que tomarse la definición política por parte de un gobierno nacional. Nosotros entendemos que el tipo de intervenciones que estamos planteando trascienden por los montos, pero también por el propio alcance geográfico que estamos planteando, trasciende a los gobiernos departamentales. ¿Cuál sería el costo? Nosotros costeamos en 530 millones de dólares estas intervenciones. ¿Con los pasajes subterráneos? Con todo. Con la flota, con la flota nueva. Estamos hablando de 80 vehículos de estas características. 100% eléctrico. Las infraestructuras que les conté, en donde las personas abordarían, estarían sobre Avenida Italia y sobre 8 de octubre. 530 millones de dólares es el total. Y a su vez planteamos nosotros una fórmula de repago. Hicimos un planteo en donde existirían tres componentes para el repago. El primer componente son los ahorros que se generarían por efecto de la electrificación del transporte público a escala metropolitana. Que eso es una de las propuestas que estamos haciendo. También electrificar todo el sistema de transporte en 10 años. Eso genera ahorros de los montos que hoy se vuelcan al subsidio del gasoil. Allí comenzarían a liberarse recursos que nosotros planteamos sean reinvertidos como parte del financiamiento de esta propuesta. Ese es el primer componente. El segundo componente es la propia captación de pasajeros adicionales. Esa es la gran apuesta. Nosotros tenemos algunas estimaciones en donde podríamos hablar en un proceso lento y gradual. Estos no son cambios que ocurran de la noche a la mañana porque hay hábitos fuertemente instalados en las personas. Pero estimamos que en un lapso de 6 años se podría llegar a captar un 7% adicional de pasajeros. Ese sería el segundo de los componentes del repago. Pero claro, estos primeros dos componentes ocurren con el tiempo. Son graduales. No ocurren de la noche a la mañana. Entonces ahí aparece un tercer componente que es declinante, decreciente en el tiempo que son los aportes del gobierno nacional. Que se va minimizando su expresión en la medida que estos dos primeros componentes van ganando fuerza. Una vez que la electrificación es completa, una vez que se pudo lograr la captación de los pasajeros, en realidad es una expresión mínima lo que son los aportes del gobierno nacional. Gonzalo Márquez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy interesante. Ahora cuando son las 9 y 42, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. ¡Gracias!